Quería preguntarle también si podría darnos detalles acerca de la modificación que propondrá para el sistema de Afores. Todavía no tenemos contemplado el cómo vamos a enfrentar el problema, porque de lo que se trata es de ayudar a resolver un problema que se originó con la reforma llevada a cabo durante el gobierno de Ernesto Zedillo para que las pensiones de los trabajadores fuesen manejadas, administradas por estas Afores que se fueron creando. Resulta que no se contempló, para decirlo suavemente, de que iban a ir perdiendo los trabajadores en vez de ganar. Y si no hay una reforma a esa ley, si no hay un acuerdo general, no impositivo, sino buscando la participación de todos, trabajadores, empresarios, instituciones financieras, fondos, el gobierno desde luego, pues los que se van a ir jubilando van a recibir, si no hacemos nada, ni siquiera el salario mínimo, van a recibir la mitad de lo que mínimamente les corresponde. Entonces, no podemos dar la espalda a este asunto, lo tenemos que enfrentar. El problema que se soslaya, estalla. No lo entendieron así algunos medios y manejaron de que íbamos a cambiar las reglas y de que viene una reforma que va a afectar a las administradoras de estos fondos. No es así. Las Afores, ¿se basará en las propuestas que ya fueron registradas ante el Congreso o tomará en cuenta observaciones de organismos empresariales como el Consejo Coordinador Empresarial? Hay que escuchar a todos. Y hay tiempo. Eso no lo podemos hacer ahora. Sí hay que hacerlo. Anderezar ese entuerto, corregir ese error de estos tecnócratas irresponsables, técnicos que se creían científicos, que los metieron en cada problema. Tenemos que estar corrigiéndole la plana.